Buenos días, tardes, noches, en cualquier lugar en que se encuentre en este video llega gracias a Dios que me da para la papa Esta vez voy a hacer una idea de un suscriptor que me pidió que haga un ed... 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 edward Para lo cual, utilice ese alambre de los cuadernos, le enrollé tres veces para que se haga más duro Ya saben, si no tienen del alambre del otro, pueden utilizar ese de los cuadernos que tienen por ahí Y mientras más le enrollé, más va a quedar más durito Le doblase en los lados para que le agarre la masita Le puse también, le cubrí el cuerpo de cartulino Y una cabecita, igualmente de cartulino Y ahora si a cubrirle con el grudo especial Es papel remojado con agua Y goma o resina para que cuando se seque se haga tieso Vamos modelando esta cosa Con mucha paciencia Con mucha calma, con compresión y ternura Y lo dejamos secar bien Ya saben, si les gusta el video ponganle like ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Puta madre! Bien, ahora vamos a darle una manita de pintura a todo este F ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Para ver que no meavaş! ¡Puta madre! ¡Puta madre! Y ya, ¿vamos a poner los tripotitos del Bosque Tego así bien, eliminando casi totalmente las rebabas, y una vez hecho todo esto, voy a proceder a guardarle este fierro aquí, voy a cortarle las articulaciones, así también de las patas, para que pueda moverlas, y así mismo le corto la cabeza, y voy esculpiendo como serían los dedos, los zapatos y todo esto con el estilete, si le falta más volumen al cuerpo, le metemos más masita, le voy a decapitar a este muchacho, bien, una vez rellenado las partecitas con más masita, voy a proceder a pintarle de un color que próximamente irá, en este caso, la sudadera verde, pero le voy a pasar un color azulito, para luego ponerle al sol, y que se seque bien bonito, vamos con sus pantaloncitos, y de paso le pinto a sus zapatos, y el color piel, lógicamente, uno bien oscuro, y la cabeza, ¿dónde está? acá está la cabeza, quitamos su cabecita, su cara, y su pelo, y bien, ya para ir terminando, luego de una buena lijadita, voy a darle los colores que son, su sudadera, o capucha, verdecita, igual que sus zapatillas, los pantalones no han sido, no han sido cafecitos, sino han sido un tipo grisáceo o amarillento, en eso me equivoqué, así que toca tomar los debidos correctivos del caso, y darle este color a su pantaloncito, le vamos ya dando los toques de color piel, y sus manitas, y su pollito, y su cabecita, y la música, ahí está, ahí está su carita, y vamos pintándole también su pelo de cafecito, y así le damos bastantes manos, hasta que nos quede vientos, y bien amigos, aquí está lista esta figura, de un muchachito llamado Ed, mueve las patitas, los brazos, y la cabecita está por acá, acoplamos, y ahí está este personaje, el cual desconozco todo de él, pero como me dijo, el suscriptor que le haga, yo le hago caso a él, así que sugerencias son bienvenidas, para ver si es que las hago, cuéntenme que les parece esta figurita, está chévere, o muy por el contrario, está muy aborrecible, dejan saber en sus comentarios, así que échenle un buen like, si les gustó, y si no les gustó, échenle un like, pero bien encabronados, y si les gustó esto, échense una vuelta por mi canal, que hay más, mucho más para ver, así que nos vemos en la próxima, bye, cuídense los unos a los otros, Dios nos bendiga, Dios patria y libertad, adiós.